Y le damos la bienvenida a Ken Elversa que nos ha visitado hoy aquí en Entre Gente para presentar su tema, Nena, bienvenido. Gracias por la invitación, me siento alegre de poder estar acá en Entre Gente, sobre todo en América Televisión. Gracias por esta oportunidad, por este gran espacio que me están dando para presentar nuevamente mi canción llamado Nena. Muchas gracias a ti por visitarnos acá, él es del Callao para el mundo, pero también corre por su sangre raíces piuranas, ¿verdad? Sí, claro, la mayoría de mi familia es piurana, pero soy de Callao, toda mi vida he vivido en el Callao, pero ya tengo 11 años viviendo acá en Piura, en el norte. Bienvenido igual acá a Entre Gente, cuéntanos cómo nace la historia de Ken Elversa. Ken Elversa nace desde muy pequeño, cuando era adolescente, en el barrio pues no, siempre comenzábamos en improvisar, cantar reggaetón, en ese tiempo pues el reggaetón estaba sonando, estaba de moda. Y pues Ken Elversa nace a través de los cumpleaños, de los quinceañeros, de festín de colegio, iba con un dúo que se llama Riscol. Y entonces es ahí donde me pusieron Elversa por la palabra versátil. Ah, mira, ¿y qué es lo que tú quieres transmitir a todos tus seguidores con tus canciones? Bueno, yo transmitirle que mis canciones le llegue a una historia que quizás ellos estén pasando o quizás ya hayan pasado, ¿no? Recuerdos que le llene de alegría, le llene de pasión, bailen, disfruten, gocen y sobre todo que valoren de que aquí en Perú hay talento. Claro que sí, acá tenemos muchísimo talento y cuéntanos, ¿tú tienes algún tema muy personal? Claro, tengo una que pronto voy a estrenar que se llama Quiero, aparte de Nena que ya lo estrené, viene una canción que se llama Quiero que es con historia, ¿no? Una canción que el chico busca a su ex después de tiempo y quiere volver, pero ella ya no, no se sabrá cómo terminar esa historia, pero va a ser bonito. La típica historia del ex que busca a la chica y ya no quiere nada. Nada, nada. Y cuéntanos, ¿quiénes son tus mayores influencias en este tema musical? Quisi Yandel, sobre todo W, Quisi, no, claro, ellos, Day Yankee, Don Omar, no, pero más Quisi Yandel, para mí son mis ídolos, ¿no? Y no solamente en el canto, ojo, no solamente en el canto, sino como empresarios. Ellos comenzaron como cantantes y después se volvieron empresarios, tuvieron su compañía, tuvieron empresas, cada uno comenzó a ser productor. Entonces, desde ahí también los convencí a seguir, ¿no? De que uno, uno solo también puede surgir, sin necesidad que de otras personas, ¿no? Si hay otras personas que te pueden ayudar, bienvenido sea, pero mientras que tú, tú, tú no lo hagas tú mismo, creo que no vas a descubrir muchas cosas. No solamente el canto, ¿no? El tema empresarial es muy importante. Claro que sí, y cuéntanos un poco más acerca de Nena. Ah, Nena, lo creé hace ya más de 10 años. Estábamos en una casa de mi amigo Riscol, que fue mi dúo anteriormente, y entonces en el callado siempre decíamos, oye, esa nena, esa nena está bonita, esa nena. Entonces, y de ahí en la casa de él comencé yo a tararear, y salió Nena, lo escribí, comenzamos a escribir con mi compañero Riscol, y es así donde nace Nena, ¿no? En aquel tiempo. Pero en este tiempo tuve que modificar la letra, porque anteriormente la letra era más fuerte, como todo barrio, pero en esta ocasión la tuve que modificar poniéndole como una historia que nace de que tú, como tú vas a una disco, o en la calle encuentras una chica que te gusta. Y te has flechado. Y comienzas, ¿no? A contar cómo la conociste, ¿no? Claro. Y a ella, qué es lo que quiere de ella, ¿no? Quizás ella, tú pensabas que ella quería trago, beber, pero no, ella solamente quería bailar, disfrutar. Claro que sí, mira, hemos venido acá de acuerdo, estamos de negro, pero con mucha diversión para todos ustedes, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo pueden encontrarte también en redes sociales y también, bueno, preguntarte si es que Nena también se encuentra en todas las plataformas? Claro que sí. A mí me puedes encontrar en Instagram como elversaperu, ¿no? elversaperu.com, en el Facebook como Kent Versa, en TikTok también, elversa. Y Nena lo encuentra en todas las plataformas, en Spotify, YouTube, en todo, en TikTok. Es más, si tú quieres bajar un video o una foto tuya con el fondo de la canción de Nena en tus estados, también está, o sea, no hay excusa para escuchar Nena. Ahí la encuentras en todos lados, en todos lados. ¿Y alguna invitación de repente? Una invitación a toda la gente de Piura, a toda la gente de Callao, a toda la gente de Lima, sobre todo a toda la gente de Perú. Más que todo porque nos sentimos privilegiados, este servidor y mi elenco, también mi gente que trabaja conmigo. Teníamos una meta de llegar a cierto público, pero con la gente, ahora con las producciones que tenemos demasiado, no pensábamos que tanta gente iba a disfrutar. Iba a ver nuestro videoclip que está en YouTube como Nena elversa. Bien, y nosotros también queremos conocer a las chicas, ¿por qué no las invitamos? ¡Claro! Que entre Alisa y Kendal. Bien, chicas, cuéntenme, a ver, preséntense aquí, den un saludito acá a todo nuestro público. Hola, ¿qué tal a todo el público de Entre Gente que está ahí en sus casitas? Por aquí, mi nombre es Alisa Jiménez, bailarina de distintos géneros, bailarina versátil. Bailo ya desde los nueve años. ¡Wow! Y bueno, por aquí también me pueden seguir, pueden seguir mi trabajo en mis redes, en el Instagram me encuentran como alisa.jiménez, me digo todo lo que es baile, sí, y también hago un poco de maquillaje. Así que síganme, síganme, chicos. Hola, yo soy Kendal y también soy bailarina. Bueno, yo en realidad bailo más lo que es música contemporánea, pero también me gusta mucho el urbano, así que aquí estamos acompañando a nuestro amigo Ken Elversa, así que apoyando también el talento piurano, ¿no? Que más se quiere que la unión de artistas piuranos para poder progresar, así que agradecerlos a todos a que puedan seguir su trabajo y así podemos llegar a más público. Claro que sí, chicas, de verdad, agradecerles por visitarnos y lo andó todo acá en la pista. Y piuranas, piuranas, producto local. Claro que sí, con esto nos despedimos para que pueda continuar nuestro bello programa. Ajá, y nos vamos. Oye, mira, esto es algo evidente, te lo digo porque te saco de mi mente, solamente quiero decirle y agradecerles pronto Entre Gente. ¡Bravo! Con este y más, no se lo pierdan hoy aquí en Entre Gente.